Un poco de máster, no habrá máster, 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 ¿no hay? Paredón Tinta roja en el guilín del ayer Tu emoción te ladrillo febril Pobre mi caldejón como un borrón Pinto la esquina Y el botón que en el ancho de la noche puso el brillo de la ronda como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel fondil Donde lloraba Del tanoso rubio amor lejano que mojaba Como un mille ¿Dónde estará mi arrobal? ¿Quién se robó mi niña? ¿En qué rincón, luna mía, volcá como el torce tu clara alegría? Veredas que jospicé Marevos que ya da sol Bajo tu sieno de rasos Terás noche a un pedazo de mi corazón Perdón Perdón Tinta roja en el guilín del ayer Borbotón de mi sangre inferi Que vertía en el balcón Que vertía en el malbón de aquel balcón que ya sentía Yo no sé si fue el negro de mis penas o el rojo de tus venas Mi sanguinía Porque llegó y se fue Terás de carmín y aquel fondil dejado Donde lloraba el talo su nostalgia Que vertía en el malbón de aquel balcón ¿Quién se robó mi niña? ¿En qué rincón, luna mía? Volcá como el torce Tu clara alegría Veredas que yo pisé Marevos que ya lo sos Bajo tu sieno de rasos Terás noche a un pedazo de mi corazón Marevos que ya lo sos